Entonces, esto es muy sencillo, volvemos a poner orden en la economía. El orden en la economía es superávit fiscal primario, recaudamos más de lo que gastamos y el aporte fundamental es de las rentas extraordinarias. Tenemos que venderle al mundo más de lo que compramos, no hay otra posibilidad porque estamos endeudadas y las deudas se honran, pero no con la sed y el hambre de los argentinos, sino de aquellos que tienen la renta extraordinaria. Si esto lo hacemos y generamos rentabilidad desde la microempresa, generamos rentabilidad desde el sector informal urbano hasta los grupos económicos, la Argentina tiene una oportunidad extraordinaria porque tenemos las rentas donde el mundo hoy por primera vez en 70 años nos está diciendo que lo que tenemos en casa es lo que sirve, alimentos y energía. Miren, esto es muy sencillo, de este debate no van a afrontarnos, no van a venir a explicarnos que la economía es saber el stock de regiones humanos, ni van a venir los otros a explicarnos que en realidad lo único que sirve es la tasa de acumulación de capital para que un día derrame, porque nosotros arrancamos de la creación y construimos una sociedad que sea justa de ser vivida. Por eso nosotros tenemos que recuperar en el próximo gobierno, y es obvio que hay una sola doctrina que lo plantea como lo estamos planteando, nosotros tenemos que recuperar en el próximo gobierno la capacidad transformadora del empleo y del trabajo para todos aquellos hombres y mujeres que deseen transformar la acción creadora. Pero no es solo esto, por eso les agradezco a mis obispos en esta jornada que también nos permitan recuperar a Dios. Así que muchas gracias. 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 Gracias.